¡Solo chismes te cuenta! La angustiante foto de Rodrigo de Polatini. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. El próximo domingo a las 12, la selección argentina se enfrentará a Francia en la final del Mundial Qatar 2022. El equipo de Lionel Scaloni le daría una enorme felicidad al pueblo argentino de vivir una vez más una definición en la Copa del Mundo. Y el sueño de la consagración está tan solo un paso. De cara a este gran día, los jugadores están concentrados y esperando con mucha emoción el partido. No obstante, Rodrigo de Polatini dejó una evidencia de cómo se encuentra a día de hoy y ha preocupado más de un fan. A través de su cuenta de Instagram, el futbolista colgaría una foto, la cual describe perfectamente su presente. Como puedes observar perfectamente en la imagen, se encuentra en la postal de él junto a su pareja, Dini. De extraño, fue el mensaje con el cual posteó aquella imagen, agregando un corazón. Pues como sabemos, el jugador del Atlético de Madrid está perdidamente enamorado de la ex chica Disney y sufre estar separado de ella. Esto ha preocupado a algunos fanáticos, puesto que recordemos que el tema de Dini con Rodrigo de Paul, además del Mundial Catar, es algo que se viene hablando desde el debut de Argentina. El cual perdería frente a Arabia a su vida, por lo cual muchos reprocharon a Dini de desconcentrar a su famoso novio. Sino que después al llegar, ganarían 2 a 0 contra México, contra Polonia y Australia. No obstante el momento de ella irse de nueva cuenta, debido a compromisos profesionales, Argentina estuvo a punto de perder. Sin embargo, finalmente con la semifinal, parece que el propio jugador se ha puesto las pilas para seguir adelante. No obstante, con este último mensaje a tan solo un par de días de la gran final, ha hecho que más de uno se pregunte si en verdad, Rodrigo de Paul estará al 100% para el gran partido. Y si finalmente contra todo su equipo y la selección, podrían consagrarse como el campeón del Mundial, Qatar 2022 para Argentina. Sin embargo, la idea de que Dini no esté apoyando a Rodrigo de Paul es totalmente errónea, pues inclusive en la semifinal. La cantante en Argentina lo apoyaría en cada momento junto a toda su familia, observando minuto a minuto todo el partido. Donde finalmente al momento de ganar, la cantante simplemente estalló en euforia. A ver como finalmente Rodrigo de Paul, estaría tan solo un paso, de consagrarse también junto a todo su equipo, como los ganadores de la Copa del Mundo. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder ni un solo video nuevo, te recomiendo que dejes tu me gusta, te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte nada de nada. Mi nombre es Carto y has visto solo chismes. Nos vemos hasta el próximo chisme. Hasta luego.